¡Estamos en Barlovento! Nuestro amado Barlovento está de fiesta. ¡Que suenen los tambores! ¡Que suene la parranda! Porque la autopista Gran Mariscal de Ayacucho ha llegado hasta la recta de Paparo. Seguimos avanzando en esta importante obra vial. Obra del gobierno del presidente bolivariano y chavista Nicolás Maduro. Quien ha desarrollado y continuado el legado del comandante Chávez. El comandante Chávez. Aquí el pueblo se abordó. El pueblo se abordó. ¡Vamos pues! ¡Vamos! ¡Vamos aquí entre la gente! Desarrollando la tarea para desarrollar la tarea. Desarrollar la tarea que nosotros estamos... Vamos a desarrollar la autopista 8 kilómetros. La autopista Gran Mariscal de la Gran Mariscal de Ayacucho. De la Gran Mariscal de Ayacucho. Que continúa su recorrido hacia oriente. Es una obra de vital importancia para el tránsito entre el oriente y la ciudad capital de Venezuela. Nosotros seguimos avanzando en la revolución del transporte. En la revolución de la vialidad para concretar una política de desarrollo vial en Venezuela. La autopista Gran Mariscal de Ayacucho. La autopista de oriente fue una obra mil veces prometida por la Cuarta República. Compañero Jaimán El Trulli. Y que nunca llegó hasta Higuerote. No pasó de Guatire. Solo en Revolución Bolivariana la autopista llegó hasta Higuerote. Y ahora avanza hacia el oriente del país. Tanto en este sentido de Barlovento hacia el oriente. Pero también venimos avanzando desde el oriente hacia Barlovento y hacia la ciudad capital. Yo quiero dejar con ustedes, compañero ministro de Transporte y Obras Públicas. Para que en nombre del gobierno del presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro. Demos por inaugurado estos nuevos ocho kilómetros. Nuevos ocho kilómetros de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. Muchas gracias Elías. En efecto, en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro. Bueno, queremos develar esta placa que inaugura este nuevo tramo de Autopista Oriente que hoy le estamos entregando a todo el estado Miranda y a esta importante y pujante región mirandina como lo es Barlovento. Si me acompañas Nora y Elías, podemos entonces develar la placa que nos dice, Autopista construida en el año de la guerra económica que no detuvo al pueblo venezolano ni los detendrá jamás. Nicolás Maduro Moro. En efecto, a pesar de las dificultades económicas, hemos invertido más de 2.200 millones de bolívares para lograr acometer esta importante obra que, como bien refería Elías, ya pone más cerca al oriente, desde Caracas al oriente en un solo viaje. Y ya con la incorporación de ocho kilómetros tenemos la posibilidad de llegar hasta la recta de Paparo, San José de Barlovento y Río Chico. Ya estamos en el corazón de Barlovento con la ampliación de esta autopista que no se detiene. Este año el gobierno bolivariano va a inaugurar 31 kilómetros de nueva autopista de oriente. Recordemos, apenas la semana pasada entregamos 13 kilómetros en Píritu. Hoy estamos entregando ocho kilómetros acá en Barlovento. En octubre entregaremos la ampliación de tres kilómetros en Turumo. En noviembre entregaremos cinco kilómetros más en Cúpira y también en noviembre dos kilómetros más en Guatire. De tal manera de que no cabe duda de que estamos dándole un vertiginoso reimpulso a la autopista de oriente. Y gracias a este nuevo tramo, más de 50.000 vehículos diariamente se podrán ahorrar hasta 30 minutos de tiempo, que no es poca cosa. Yo quiero también reconocer el trabajo de todos los hombres que hicieron posible esta obra. Fundamentalmente, mano de obra barlobenteña, que fue la que forjó este nuevo camino, que ahora interconecta al oriente con Caracas de forma mucho más fluida. También quiero reconocer el trabajo de las empresas nacionales, que hemos consorciado. El presidente Nicolás nos dijo, Elías, forma un consorcio con empresas nacionales para que sea el emprendimiento venezolano el que acometa estas importantes obras de modernidad. Y aquí lo hemos logrado y seguiremos haciéndolo. De tal manera, Elías, de que hoy con esta autopista le estamos entregando más manifestaciones de amor a Barlovento. Se respiran mejores aires para el Estado Miranda. Y gracias a que ya la autopista llega hasta este punto, estamos incorporando 10 nuevos autobuses del bus Barlovento para que atienda las rutas de Higuerote, Caracas y de Caracas, Río Chico. Con esta ruta estaremos movilizando a 84 mil personas diariamente.